hola a todos después de nuestro divertidísimo pero también sufrido paso por la mediterránean epic ha llegado el momento de analizar los datos obtenidos con el brighton de la mano de un profesional como david y su laboratorio what's up vamos a ver qué nos ocurrió aquí dentro algunos de vosotros me habéis preguntado por el computador que llevaba este brighton rider 530 que bueno nosotros estamos utilizando desde la temporada pasada y tenéis una review en la web pero hoy es el experto david el que todo lo que ha ocurrido aquí dentro producido desde aquí nos va a decir un poquito qué es lo que ha pasado y las recomendaciones o no de un globero como yo en este tipo de carreras aunque técnicamente va un poco a gusto pero físicamente va bastante globero lo de globero te lo dices actúa a ti mismo si bueno lo veo en este tipo de carreras y me lo lo pasamos muy bien que es el objetivo final totalmente nosotros tenemos nuestros objetivos personales en las modalidades en las que estamos digamos participando o que estamos más definidos en la competición y en este tipo de otras competiciones porque al final nos gusta competir en todo pero sabiendo hasta dónde podemos ir o no o eso intentamos como te planteas cuatro días cuatro etapas nivel técnico exigente pues ahí las da la clave cuatro días como me planteo de sufrir cuatro días encima la bicicleta pues precisamente porque el anuncio o el eslogan es demasiado dura técnica o tal para ti ese es mi sitio ese es mi sitio o sea si tengo que sufrir que sea con un poquito de sentido técnico para disfrutar encima de la bicicleta sino no me lo planteo o sea cuatro días dando pedales entonces son no lo siento que no me vais a ver lo siento bueno para empezar para analizar estas cuatro etapas diremos que el pico máximo de frecuencia que regalo está en la primera cuando más chicha tenía luego ya hice plof para que ahorrar para que ahorrar además saliendo todo y seguir al principio al final da lo mismo lo dimos todo desde la primera pedalada pero de eso se trata de un pico de 185 pulsaciones al final de la primera etapa al final de la primera etapa como se ve en el vídeo el bmx style ese que de repente me vi ahí con un poquito chispa y pues vamos a terminar dando un sprint que si algo nos caracteriza a los que hemos venido de la modalidad de bmx es un poquito de sprint así pinch luego no tenemos mucha continuidad pero el sprint lo dimos había que darlo había que darlo además se queda uno a gusto recuperaste de alguna forma después de esto o terminaste la etapa y una cervecita así y poco más la verdad es que bueno pues como vamos con el concepto que es realmente nos recuperamos como deberíamos así como en la segunda etapa si suelte un poquito piernas porque ya estaban un poquito duras y cargadas en la primera realmente no hice nada me fui directamente a editar el vídeo y a plantear un poco la el trabajo de mediático de las redes sociales bueno es importante porque es verdad que además acabas con las peores sensaciones al final de la etapa si de aquí directamente nos vamos a la caravana pues esas sensaciones y esa acumulación sobre todo ácido láctico etcétera se queda no bueno vamos a darnos llevamos cuatro horas en bici por 10 minutos más no 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 va a pasar nada la verdad que es el entre comillas el hándicap que no es una excusa ojo de juan palomo yo me lo hice yo me lo como entonces claro terminaba es que tenía que hacer comer un poco lo primero beber algo pero estabas pensando en ir a grabar el recurso que te faltaba al total que te faltaba y luego decir me tengo que ir a editar y a montar todo entonces como que te olvidas de la bici malamente pero bueno ahí priorizamos a lo que cada uno va pero sí es cierto claro ya te digo que sí tendría que haber soltado patas tenía las patas así y eso que era la primera bueno pues también hablemos un poco de la gestión de la energía cuatro días cuatro etapas seguidas no hay mucho tiempo de descanso entre una y otra que pasó en la etapa 3 cómo saliste la etapa terres además que se preveía que era una etapa anti totalmente mis cualidades que cuanto hay un poquito de técnica para arriba y técnica para abajo pues pues me puedo defender un poco mejor en el sentido de que me gasto menos porque puedo descansar y demás pero ésta tenía unos planos unos llanos de salida y otros de conexión después de haber subido los dos picachos con la meta que es que alucinas o sea como ves aquí aquí en la tercera claro tú dígate comparado me comparas todos los demás días que siempre hay algo pam 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 alguna cosita para arriba alguna cosita para abajo pero es que aquí del tirón hasta el kilómetro 20 y pico es que no se cortaba gas y todo el mundo este que ya sabes que tú los entrenas a todos aquí van como vamos como una moto cuál es el problema justo de salir con tanto gas tercera etapa ya hay fatiga si te fijas en la gráfica de frecuencia cardíaca la tendencia es un poquito menos un poquito menos un poquito menos qué significa eso primero hemos salido demasiado fuerte y que hemos gastado demasiada energía con lo cual el cuerpo no es capaz de mantener 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 y vamos a ir con la deriva un poquito abajo un poquito abajo no por fatiga evidentemente ya tercera etapa tercera etapa y normal y además bueno los que habéis visto el vídeo pues lo contaba no me la he jugado a salir un poco más fuerte de salida a ver si pillaba algo menos de atascos y a ver si no sé a ver si aguantaba yo también para probarme personalmente y obviamente los datos están ahí para bien o para mal entonces se me ve que voy muriendo poco a poco a nivel de rendimiento sabes una cosa más respecto a esta etapa como calentaste como siempre queda mucho esta pregunta como calentamos los veros de la del hotel o de la caravana en este caso pues a la salida ahí tranquilamente llegamos y nos paramos y la salida como es pues a fondo entonces todo disparado para arriba y a ver si lo aguantamos bueno así que si no es que por tener por delante una etapa de cuatro horas no hace falta calentar y que ya iré calentando sobre la marcha no no si queremos rendimiento yo sólo tengo claro pero queremos salir a gas desde el principio hay que calentar totalmente no no hay la teoría medio que la la llevo pero luego no la hacemos si no calentamos pues enseguida te pegas el sprint de salida tienes el adaptado por las nubes y no hay dios que tolere eso no hay magia para eso verdad bueno vamos a dar algún aspecto positivo no si vamos a buscar alguno mira tenemos aquí en la etapa 2 que se ve perfectamente como cualquier ciclista ante una bajada técnica como las que habéis tenido va muy tenso esa tensión no le permite bajar pulso vale y se ve perfectamente como en tu gráfica en las bajadas el pulso se va abajo tú vas cómodo afortunadamente es a lo que nos dedicamos a bajar entonces claro si no me relajo yo en las bajadas mal asunto mal asunto y así que vamos mal o muy fatigado he tenido que terminar pero es cierto que después de esta de este tipo de carreras la mayoría de los de los riders dicen voy bien y me he encontrado con buenas piernas pero bajando me pasaba la gente si allí bueno es un clásico ya lo dijimos un poco en los vídeos que habéis visto realmente yo hacía una pregunta así realista objetiva sin querer me meter con nadie o sea está capacitado el mayor tanto por ciento de la gente que va allí a correr hablo a nivel técnico estamos hablando del apartado técnico de tanto en su vida como principalmente las bajadas está capacitado para para eso porque la mayoría iba andando en cuanto se ataca uno llevamos todos pues es normal primero por la fluencia de gente sólo normal pero es verdad que están todos sobradamente preparados a nivel físico y quizás hay que hacer una no sé una inversión en algo técnico porque si no potencia sin control no sirve nada no estás aprovechando tu rendimiento la realidad es que subir tienes que saber subir bien tienes que poder tener ese gas ahora muchas carreras se pierden bajando yo creo que sobre todo si el perfil así lo demanda es donde se pierde pues lógicamente si no tienes una bajada no lo vas a perder pero claro una bajada implica una técnica porque ya implica una velocidad si además de esa velocidad tienes una orografía con un relieve de roca con terreno suelto con algún escalón que otro ya todavía más entonces por supuesto se pierden bajando y eso te obliga a estar mucho más fuerte porque cuando llegas abajo y tienes que abrirlas otra vez te toca remar efectivamente y si no has podido descansar un poco o guardar algo de energía durante ese tramo de bajada que te teóricamente no pedaleas teóricamente o no pedaleas tanto como en el llano dime tú de dónde saca las fuerzas de dónde las sacamos eso yo hablo de pedir préstamos al banco todo lo que le pides al banco en ese tipo de etapas se lo tienes que devolver durante la etapa durante pero es que hay veces que ya el banco te dice chaval se acabó el crédito no hay más crédito tu visa está pidiendo la hora ya pasó la etapa 4 la etapa 4 bueno la etapa 4 menos mal que está grabada fuiste con la eléctrica casi no lo que pasa que fui al ritmo de menos mal que está grabado y lo habéis visto ahí en la etapa en la etapa 4 pues nada maría había llegado el fin de semana y la etapa primera del fin de semana que fue la etapa 3 fue donde yo ya me acabé de dar el mega calentón que dije yo voy a fondo voy a seguir ahí voy a probarme voy a ver qué tal la salida voy a ver si aguanto y entonces no fui con ella y ya en la etapa número 4 que era la última pues ya salí dije yo se acabó el rendimiento se acabó lo que sea vamos a grabar vamos a divertirnos vamos a subir el famoso bar todo lo este vamos a grabar un poquito vamos a disfrutar totalmente relajada la etapa y así lo hice no es ninguna excusa es que no me apetecía sufrir más y me quedé con maría haciendo un poquito de bueno es que aquí se ve todo se ve el paseo de la etapa 4 se ve el paseo de la etapa 4 bueno también se ve yo creo que por eso en los vídeos y un poco también gracias a eso pues podemos parar más a grabar podemos contar más historias entonces bueno hay que estar como no vamos a competir en este caso puedes estar a las duras de la madura cuando quieres competir un poco le apretas y cuando tienes que comunicar algo pues en este caso te quedas ahí un poco bueno yo no me dedico a esto de las carreras por etapas pero nos gusta mucho y sé que voy a volver a hacer una entonces en un par de meses o así tenemos otra en gran canaria dime alguna recomendación o algún paso para que no se podamos sufrir la menos dentro de lo que se llama sufrir menos te hago una pregunta de la cual sea la respuesta pero nuestros oyentes no como entrenas a día de hoy muy bien gracias bueno sí es un hándicap importante desde que yo dejé la competición entre comillas ha sido un poco profesional yo sí que cojo la bici como el que hice todos los días o gran parte de los días de la semana pero para hacer mi trabajo que es dar clases de técnica de conducción entonces estoy todo el día encima la bicicleta pero claro el nivel de intensidad es nulo podríamos decir porque me dedico a hacer demostraciones a corregir y a hacer una serie de repeticiones en los lugares técnicos de acción donde toque entonces claro pues ahí está un poco el hándicap que cojo mucho la bici pero no puedo tratar nada el entrenamiento es que de hecho se ve perfectamente en su histórico como entrenas porque hay registros de entrenamiento pero como no mejoras hasta lo llamamos los entrenadores carga plana tengo estímulo entrenamiento tengo estímulo pero no mejoro mi nivel de forma no mejora hago eso pero mismo exacto es como si vas siempre al gimnasio si coges una pesa de 30 kilos siempre pues al principio 30 kilos te supone un esfuerzo cuando llevas dos años subiendo la misma pesa de 30 kilos no te supone ningún esfuerzo evidentemente yo sé que es el hándicap principal si quisiera entonces aplicarme un poco tengo que sacar un hueco como todo el mundo igual que todos tenéis tiempo para entrenar físico sacarle un poquito de tiempo para entrenar técnica y yo prometo que voy a tratar de sacar un hueco para entrenar un poquito el físico entonces nos que os parece ahí este yo lo prometo pero lo prometéis vosotros o sea vosotros que normalmente si entrenáis físico vais a sacar un hueco para la técnica porque yo que entreno más o menos técnica o que vengo con un poquito más de bagaje de técnica me comprometo que voy a sacar un hueco para entrenar físico vamos a ponerle apellidos a esa promesa venga vamos a ponerle cuántas horas puedes comprometerte yo te puedo dar mi recomendación horas a cuanto a la semana venga la semana sin contar el fin de semana porque los fines de semana así que están todos sobre booking de clases y es complicado guarda algunos para este tipo de eventos obviamente pero no está cuatro horas está bien te compro tres si con el compro tres horas a la semana vale pues no me voy a jugar pero eso está bien venga yo compro tres horas y vosotros compráis mira yo con una y media que dediquéis de técnica la semana de momento real técnica yo también lo firmo con vosotros es un buen business la vamos a distribuir dos de bici y una de trabajo de fuerza que no sabes lo importante que es y cuántos vatios se ganan sin estar encima de una bici estando debajo de una barra de sentadillas nos comprometemos ambos dos no obstante escribirnos aquí abajo cualquier cosa o sugerencia si se me está escapando algo o si queréis algún consejo a nivel técnico de cómo empezar porque a mí me los va a dar david pero yo os tendré que dar los consejos técnicos así entonces bueno comentarnos y seguimos ahí en línea que más cosas entonces cómo me planteo el inicio que sobre qué base partimos yo nunca hablo de prescindir de uno de los objetivos sino priorizar que sepamos los dos qué es lo importante de las dos cosas y ahora le llamaremos prioridad 1 oa y otro prioridad b vale perfecto prioridades me gusta entonces mandarme prioridades vuestras como técnica no sea en qué estáis mejor en qué estáis peor lo que creéis que necesitáis y yo os escribo y os cuento alguna cosita de recomendaciones de por dónde empezar ahí nos vamos a ir solapando lo que me vaya diciendo de aviso en lo mío pues yo voy a tratar de echarse una mano ahí técnicamente también me gusta esto está saliendo algo interesante de allí está saliendo madre mía no sé dónde me estoy metiendo pero pero al final a quien no le gusta rendir más y tener más chispa a quien no no sé vosotros pero yo estoy entre esa mezcla de nervios e incertidumbre y ganas de empezar porque así viniendo a analizar un poco simplemente los datos salgo con una motivación extra para buscar un pequeño objetivo si yo cumplo vosotros cumplís aquí todas las dudas y me iréis viendo cómo voy evolucionando así que nos vamos a evaluar todos aquí no voy a ser yo solo vosotros también bueno ya sólo nos queda brindar por el compromiso ojo que hemos adquirido física y técnicamente hemos adquirido un compromiso aquí de esta charla bastante interesante y bueno pues sólo nos queda brindar por ello y llevarlo a cabo a ver chus la parte técnica guay la parte de entrenamiento la vamos a tratar aquí nos quedaría hablar de dos patitas del descanso y de la nutrición su vamos a suponer que descansas bien vamos a tratar esta parte de la nutrición a mí no me gusta hablar de dietas porque las dietas suena restrictivo suena algo como muy puntual dieta para perder peso dieta para algo vamos a hablar de un estilo de vida saludable y de comer bien siempre obviamente es súper fundamental una pata el descanso pues suelo tratar de descansar pero si un día me toca editar hasta las cinco de la mañana el día siguiente pronto para seguir dando clase lo que sea pues ese día lo tengo caduca que le vamos a hacer pero en general creo que no lo llevo mal pero es cierto que curramos más de lo que de lo que parece el tema de la nutrición no llevo ninguna dieta no me privo de nada más afortunadamente pues sobrepeso no no tengo pero si es verdad que a lo mejor unos consejitos para ordenar energéticamente ahora que vamos a tener un gasto un poco más acorde pues no me viene mal no es verdad que para el ciclista el peso es importante pero a veces nos volvemos locos con el peso y el peso no es lo más importante vamos cuántos gramos vale tu seguridad sólo digo siempre para lo de las tijas telescópicas entonces bueno analizaremos un poco como comes y te pondremos en manos de nuestros compañeros especialistas que si son nutricionistas para ver un poco guiarte y asesorarte hacia como te decía un estilo de vida saludable esto pintada perfecto o sea cualquiera cualquier duda en accesorios o en cualquier cosa que queráis a lo mejor implementar o mejorar para que vuestra técnica de conducción esté bien pues igual me lo escribís y yo os doy mi opinión igual todo lo que me están ayudando desde waslab con todo el equipo multidisciplinar que tienen pues yo voy a tratar de echaros una mano igual técnicamente así que bueno vaya jardín en el que nos estamos metiendo punto inflexión punto inflexión tiene que haber un momento donde hagamos un cambio por el cambio a por ello por el cambio y